muy buena y muy buen rollo como siempre espero que sigáis estando todo genial lo mejor posible y nada voy a continuar con el tema de las plantaciones como veis después de apenas una semana fijaos qué buen aspecto van teniendo las tomateras y casualmente estamos teniendo unos días de lluvia que bueno pues realmente no está siendo muy fuerte no está haciendo daño esta tierra la verdad que drena bastante bien por lo que de momento me va a dejar trabajar en ella aunque va a ser un poco más incómodo que si realmente estuviese seca pero no es como otras tierras que realmente no te dejan trabajar en ella cuando están demasiado húmedas y bueno como veis la idea es que voy haciendo senderitos lo he apisonado un poco con el pie no lo haya nada un poquito con el rastrillo y después lo he ido pisando con el pie de manera que vaya quedando un poco más compactado porque de momento este año eso va a ser un pasillo para dejar la distancia entre hilera y hilera tener en cuenta que depende de que vayamos a plantar o a sembrar pues hay que dejar más distancia o no es necesario dejar tanta distancia por ejemplo en este caso voy a poner aquí dos hileras de tomates por lo que la distancia entre hilera de tomatera y tomatera sería como mínimo de 60 centímetros 80 centímetros un metro como en este caso aproximadamente va a haber distancia casi un metro o un metro y es lo ideal porque las tomateras como ya sabemos tienden a crecer bastante entonces para que no se tape en una otra y que tengamos hueco para manejarla entre ellas y se aireen y bueno y tengan espacio luego esto es como todo así lo voy a hacer yo no es que os esté enseñando nada luego cada uno pues que lo experimente a como quiera se pueden meter más tomatera si se quiere aquí entre medias pero yo en este caso pues este año quiero hacerlo pues así de esta manera con unas distancias considerables para que tengan o intente tener su buen crecimiento lo más saludable posible y repito que estoy haciendo este tipo de trabajo hoy aunque está lloviendo un poquito anoche pues llovió y bueno como veis se puede pisar no se queda demasiado pegado a la suela del zapato ya como vimos esta tierra es bastante suelta no digo que esta tierra sea la mejor lo que sí digo es que esta tierra es muy considerable bien drenada y admite muy bien toda la materia orgánica que queramos añadirle además no tiene apenas piedra y tiene bastante profundidad y bueno amigos a lo que íbamos voy a hacer aquí una hilera más de tomates que fijaos aquí los tengo y bueno fijaos lo compré ayer mismo compré unos tomates de unos pimientos unos calabacines en fin un poquito de todo ya lo veremos también compré la goma de goteo para ir instalando la en el momento que pueda y así que nada amigos mano a la obra voy a abrir una zanja a lo largo esta vez lo voy a hacer un poco diferente a como lo hice la la línea anterior es una manera de experimentar yo distintas maneras pero que también de manera que podáis ver que podemos hacerlo de cualquier manera que más nos guste y bueno amigos fijaos qué bien se trata esta tierra voy haciéndole la zanja pues de unos 15 a 30 centímetros es lo ideal si queremos hacer la demás pues de más pero claro todo lo que ahondemos yo la idea es rellenarlo todo de un sustrato y humo de lombriz para que le cree una materia orgánica para un buen crecimiento y alimentación esta herramienta es ideal para hacer muchos trabajos tanto en el huerto como en el jardín y es muy fácil simplemente tenemos que hacer así ya lo hemos visto en otros vídeos está empezando a apretar la lluvia un poquito veremos si no tengo que parar pero creo que a lo largo del día puedo por lo menos poner esta hilera de tomate que ahora después veremos bien amigos como veis ya la tengo hecha la zanja para un poquito de llover repito podemos hacer la zanja lo profunda que queramos ya digo la idea es añadirle ahora humo de lombriz y materia orgánica fijaos aquí el rosalito éste las dos rosas que tiene tendría que poner una caña porque se venía para el lado con el peso de la lluvia y como veis la idea es crear pues dos pasillos el rosa pues seguiré poniéndole caña para que solamente se guíe por esas cañas lo más apegadas posibles para dejar paso libre a ambos lados aquí esta línea es un poquito más corta por lo que me permite otro pasillo como veis no esté siendo el pasillo muy grande porque me interesa pues eso utilizar las máximas líneas de cultivo posible más que nada porque no tengo demasiado trozo pero el trozo que tengo quiero aprovecharlo y con estas con estos pasillos pienso que va a ser suficiente la distancia entre líneas como ya he dicho va a ser entre 70 centímetros o un metro yo creo que está bastante bien y nada voy a empezar a añadir aquí una ligera capa de humo de lombriz a todo lo largo de la zanja como veis y repito esta tierra se puede trabajar fijaos la textura que tiene está húmeda pero se puede trabajar me encanta esto va a ser un crecimiento de raíces pienso que bastante bueno bueno ya le añadió una buena capa de humo de lombriz como veis ahora la idea es la siguiente con esta herramienta o con una azada como mejor queramos y machacando en la parte de fondo así tal cual poquito a poco sin prisas bueno sin prisas depende de el ritmo de la lluvia ahora mismo ha parado pero bueno vamos a ir haciéndolo así tranquilamente la idea mezcla bien bueno o prácticamente la tierra propia del fondo con el propio humo del hombre a ver amigos voy a explicar un poquillo la idea básica de esta zanja porque no lo ha hecho demasiado profunda ni demasiado corta porque realmente hay que contar con que tengo que enterrar las plantas más jóvenes que cuando hice el trasplante de éstas a ésta si le tuve que hacer un agujero al tamaño o sea del tamaño adaptado a su cepellón aquí de lo contrario lo único que hace es ya plantar la otra plantar la de bien pequeñita entonces como ahí no tiene mucho cepellón yo lo que estoy haciendo es criándole veis está bastante profundo vale por lo tanto todo esto va a ser rellenado además del humo del hombre y mezclado con su propia tierra de la base pues el sustrato que le añadí a continuación entonces esto quedaría aproximadamente a esta altura bueno voy a continuar mezclando el humo del hombre con la propia base fijaos así de sencillo no hace falta complicarnos daros cuenta que yo lo estoy haciendo con una mano y con la otra estoy aguantando el móvil de momento no tengo tipo de se me rompió y no me traído el que tengo en casa se me ha olvidado lo siento pero bueno vamos así tranquilamente bueno ya lo tengo todo hecho de momento lo que es la base creada con el humo del hombre el saco de 50 litros de humo del hombre en el mercado sale alrededor de unos 7 u 8 euros aproximadamente puede que más puede que algo menos pero vamos por ahí anda la cosa porque prácticamente es lo que me ha costado a mí este por ese motivo pues tampoco os aconsejo abusar o despreciarlo digamos que utilicemos simplemente lo necesario como veis para crear las bases de las plantaciones viene muy muy bien y bueno sé que lo comentado ya muchas veces pero bueno nunca viene mal resaltarlo y es que pues bueno sobre todo en las plantas más jóvenes pues lo ideal es no ponerla en contacto directo con el humo del hombre y porque al principio pueden llegar a sufrir vale porque el humo del hombre digamos un poco más fuerte entonces lo ideal sería mezclarlo tal como he hecho pues con la propia tierra para que se rebaje y para que esas raíces no se quemen al tener contacto con ese humo puede que sufra o puede que no hay plantas más fuertes y plantas más débiles así que yo mi consejo es ese ya cada uno puede hacer lo que quiera y bueno tal cual he dicho antes ahora lo que hace es que el resto lo voy a rellenar con el sustrato universal y bueno aquí está el sustrato ya lo hemos visto muchas otras veces como veis tiene una textura bastante buena es una mezcla de fibra de coco turba turba rubia turba negra en fin es bastante completita no es demasiado fuerte pero viene bastante bien alimentada así que por lo tanto le va a venir genial al relleno de todo de toda esa zanja y bueno el tema este del sustrato es como todo yo esté el que voy a utilizar es uno de los más económicos dentro de lo de lo ideal y de lo bueno pero realmente podemos utilizar y gastarnos el dinero que queramos y utilizarlo de manera que queramos y bueno ya lo tengo prácticamente vamos a allanar un poquillo para que se rellene todo más o menos por igual queda pues aproximadamente un par de dedos hasta el borde que lo que voy a utilizar para se había utilizar esta tierra que he retirado al principio para rellenar el resto así que nada vamos a extender esto es muy sencillo no me cansaré de decirlo yo no enseño nada está todo está inventado allá pero bueno por lo menos entretener y yo también y bueno ahora voy a mostrar un súper truco que va a venir muy bien esto ya es opcional también todo es opcional esto es simplemente porque lo que voy a poner son tomateras y ya sabemos que las tomateras son muy exigentes nutrientes esto es un abono totalmente orgánico natural esto es prácticamente para haceros la idea estiércol granulado parece pienso pero es estiércol granulado no es bueno abusar pero sí que le va a venir muy bien que le añada a toda la zanja antes de terminar de enterrarla para que en sí quede enterrado bajo tierra y bueno ya lo tengo prácticamente veis que tampoco he abusado si alguna vez tenéis oportunidad de poder conseguir este abono que es muy bueno ya os digo totalmente natural orgánico repito es prácticamente estiércol granulado porque incluso el olor es muy fuerte a estiércol y ahora una vez así la idea es pues como he dicho arrastrar toda la tierra principal arrastrar toda la tierra que apartado en un principio allanar esto y todo esto quedaría enterrado un consejo muy bueno es que si tenemos la oportunidad de ir guardando las cáscaras de los huevos que vamos utilizando las dejamos al sol secar y luego pues podemos añadirla yo pues voy a aprovechar antes de tapar la zanja a dejarla ya incluso enterrada pero las podemos echar por encima tal como veis lo ideal sería pues machacarla lo máximo posible y hacerla pues el máximo polvo posible pero bueno en este caso las destruye así un poco con la mano y pues también va a ir haciendo efecto lentamente que conseguimos añadiendo la cáscara de huevo a nuestros lugares de siembra o plantaciones pues principalmente lo que se consigue con esto es intentar que las plantas no estén falta de calcio ya que las cáscaras de huevo contienen un calcio súper estupendo pero eso sí hay que tener en cuenta que hay que echarla con antelación para que vaya haciendo su lento efecto poco a poco porque realmente la descomposición es bastante lenta quiero decir que no muchas veces vale cuando empieza a tener la mata problemas de calcio pues añadirle en ese momento cáscara de huevo en ese momento habría que añadir algo que sea más directo pero la cáscara de huevo hay que echarla desde un principio otra idea bastante buena es añadirle cáscara troceada bastante troceada de plátano dejarla aquí enterrada para en un futuro en su descomposición crea una alimentación rica en potasio para las plantas en este caso para esta materia le vendrían muy bien pero como ahora mismo no tengo cáscara de plátano a mano pues se va a quedar así y una vez añadido la cáscara de huevo que sí que la tenía a mano pues voy a encerrar bien mira la diferencia una vez ya tapada a la que todavía falta por tapar veis la diferencia y todo lo que hay debajo de alimentación esto la idea es porque al principio la mata realmente no necesita tanta alimentación la va a necesitar más bien un futuro entonces ahora mismo que tiene cepellón chiquitito va a quedar en esta tierra que va a enraizar estupendamente y una vez que necesite empezar a estirarse a crecer y demás pues entonces se va a topar con esta tierra que va a ser básicamente la que le va a alimentar además de lo que vayamos añadiendo en un futuro pues orgánicamente para que a las plantas en este caso de tomate no le falte alimentación mira fijaos un caracol lo que es simplemente la casita de un caracol bien pues como no está y esto ya pues simplemente quedaría orgánicamente para el suelo pues lo dejamos y tal cual o podemos destrozarla y nos serviría con la misma función de la cáscara de huevo realmente para alimentación en calcio y mira amigos fijaos es increíble el resultado ha quedado hasta bonito por lo menos a mí me gusta si queremos podemos utilizar unas cañas o un palo unos pinchos o unas piedras para reflejar o para señalar los extremos de la línea ya que pues bueno al enterrarlo todo por completo podemos desvariar un poquillo a la hora de a la hora de sembrar o plantar más que nada por comodidad de no perder la línea de referencia podemos incluso enlazar con una cuerda entre esta caña y la delfina y ahora ya una vez así y aprovechando que ahora mismo no hay lluvia aunque si hay mucha nube de lluvia voy a replantear las tomateras y a plantarla bueno antes quiero comentaros que os fijéis en el detalle de a la hora de trabajar en las tierras mojadas húmedas con lluvia pues bueno depende de qué tierra o incluso en todas las que vayamos a pisar mojadas pues la idea es intentar no pisarlo todo porque esta tierra está recién la habrá prácticamente aquí no he pisado esa tierra conforme pise se hunde entonces la idea es ir haciendo los pasillos tal cual para poder ir pasando por ellos y haciendo los siguientes las siguientes líneas de plantaciones una vez puesta toda esta línea terminada pues empezar a hacer el pasito de la siguiente para continuar haciendo la siguiente línea de plantación o siembra pero bueno todo esto son pequeños detalles que si queremos tenerlo en cuenta pues si empezamos a pisarlo todo obviamente cuando empecemos a preparar las siguientes líneas de siembra pues nos va a costar bastante más lo vamos a tener todo pringado de esta manera vamos haciéndolo ordenadamente pero bueno voy a dar un poquito más de prisa porque está empezando a chispear veremos a ver vayas de la con la siembra y plantación de este año bueno ya las tengo replantear como veis fijaos estoy dejando una buena distancia entre ellas aproximadamente después dos palmos casualmente como la línea que tengo del límite del huerto está un poco en oblicuo aquel lugar el más ancho va a caer justo la siguiente siembra a mitad de entre tomatera y tomatera de la anterior y bueno está empezando a caer un poquito más fuerte así que voy a dar un poquito de prisa para dejarla ya sembrar que es lo ideal y después pegarle un buen riego y que después llueva todo lo que quiera aunque si no llove mucho continuaré haciendo las demás líneas de plantación y bueno vamos por la primera tomatera este iría aproximadamente aquí no obstante si queremos añadirle un poquito más de sustrato aquí en el fondo lo van y también muy muy bien yo ya digo voy a hacerlo así esta hilera y ahora a tapar y que quede justo en la línea lo apretamos e incluso deja un poquito de poza aunque luego cuando termine de hacer toda la plantación de esta línea pues lo que haré es que también añadiré un poquito de sustrato por encima pues aparte de más alimentación le va a ayudar a aguantar un poquito mejor la humedad hasta que le cree el acolchado como dije pues no tengo todavía paja no tengo hierba seca entonces por lo tanto no puedo echarle acolchado de momento mira fijaos en la que ha ahondado un poquito ya das con la tierra buena fijaos ya empieza a salir ahí bueno 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 ya va obteniendo otro aspecto como veis le he hecho igualmente la misma fórmula que hice en este para terminar añadiendo le un de hito 2 de de sustrato para que la siga alimentando aún más y ayude a aguantar un poquito mejor la humedad y nada voy a ello también deciros como siempre muchas otras veces digo es que a la hora de plantar nuestras tamateras la idea es dejarle enterrados dos o tres de hitos de la base del tronco todo esto ya ha quedado un de o dos por debajo de la tierra y ahora más la capa que cree de sustrato va a quedar un poquito más enterrada por lo tanto le va a venir súper bien y además también un buen truco es arrimarle un poquito de tierra haciéndole una pequeña montañita arrimándosela a la base del tronco para que alce más eso le va a fortalecer bastante a la tomatera bueno ya lo tengo terminado ya veis ahí el sustrato añadido en la capa más superficial un par de deditos de sustrato veis como queda un poquito más enterrada la base del tronco de la tomatera bueno pues ahora solamente falta el buen riego y bueno amigos vamos a encharcar bien la zona de plantación esto tiene que quedar totalmente bien regado y bien acoplada la tierra con el cepellón como siempre digo estoy utilizando el mismo sistema para hacer el apaño que utilice en la hilera anterior la verdad que va bastante bien tenéis que ir aguantando pero bueno tampoco es una cosa del otro mundo y evita tener que ir a cargar tantas veces la regadera así que nada amigos con esto os dejo voy a seguir regando hartando bien de agua voy a ver si el día me deja hacer otra hilera de siembra o plantación bueno ya está bien harta de agua fijaos aún mantiene un poquito de charco eso quiere decir que ya está harta de agua aunque llueva o esté previsto llover es importante como siempre digo y no me cansaré nunca de decirlo de que cualquier siembra trasplante debemos de regarlo bien con intención de que se hidrate lo máximo posible y acople toda la tierra del cepellón no me canso de decirlo aunque no enseño nada esto ya está todo enseñado todo inventado os dejo espero que haya gustado esta forma un poco diferente a esta pero muy similar ya habéis visto que lo que he hecho es más bien alimentar la línea de siembra también podemos extender estiércol por todo y labrarlo pero bueno en este caso pues lo estoy haciendo así para hacer distintas formas aunque la siguiente va a ser muy parecida a esta y nada amigos os dejo espero que os pueda ser útil y algún detalle un gran saludo y como siempre digo si no estáis suscritos y queréis suscribiros bienvenidos por mi parte encantado muchísima paz muy buen rollo y os dejo con esta imagen preciosa de estas rosas un gran saludo y